En la estación norte de la Policía Municipal de Tapachula se invirtieron más de dos millones de pesos. Es un edificio con área de recepción y sala de espera, oficina jurídica, consultorio médico, pasillos, celdas, baños y vestidores. Al inaugurar esta obra, el gobernador Manuel Velasco reiteró que para mantener a Chiapas como uno de los dos primeros estados más seguros del país, se invierte en rehabilitar espacios y en nueva infraestructura. De la estación norte dijo que reforzará la vigilancia y cercanía en los barrios y colonias de la ciudad. El mandatario chiapaneco puntualizó que todos los municipios cuentan con su apoyo para garantizar la seguridad en las calles, colonias y comunidades y combatir con mayor eficacia la delincuencia. 10 Noticias.